Hola amigas y amigos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día en Fragancias en la Patagonia te traigo un video especial. Voy a hablar por primera vez directamente de perfumes de catálogo, solo de perfumes de catálogo. Te voy a traer 10 perfumes de este tipo de fragancias que yo la verdad en mis años de coleccionista nunca les tomé atención. Honestamente subestimaba un poco la calidad, si a qué olían, y la verdad es que explorando me he encontrado con unas sorpresas maravillosas. No te preocupes si el perfume que esperas no está. Quiero que esta sea solo la primera entrega. Más adelante estaré trayendo incluso tops por marcas donde seguramente iremos incorporando perfumes que obviamente no alcanzaron a estar acá. Que esta es una primera mirada solamente a estos tremendos perfumes de catálogo que además tienen precios bastante convenientes. 10 perfumes, no los quiero ordenar, solamente te voy a nombrar 10 opciones que me parecen interesantes de conocer. Primero, una casa española que se llama Christian Lay. Es una casa española de cosméticos, perfumes que no se conoce mucho. Aquí se vende a través de vendedores independientes. Y este perfume me sorprendió su rico aroma. Este se llama Thai Essence. Thai Essence es de la marca Christian Lay. Y es un perfume muy rico y te voy a explicar por qué. Es un perfume que tiene una salida algo fresca, cítrica y después tiene un tono dulce, hasta un poquito gourmand. Mira, yo sprayé esto cuando lo conocí hace unos meses atrás e inmediatamente dije esto es Black Excess de Paco Rabanne. Pero total y absolutamente no puede ser otro perfume alquimita que no sea el Black Excess del año 2005 de Paco Rabanne. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una salida algo fresca, tenemos una nota dulce como de praliné seguramente, algo gourmand, rica, juvenil. Recuerda que Black Excess en los años que salió, este era un perfume muy pero muy buscado, muy solicitado. Antes de One Billion yo diría que era la opción juvenil que tenía Paco Rabanne en esos años. Así que este es un cron, no dura tanto, pero el aroma es muy rico y si tienes posibilidad de conseguirlo, Thai Essence te va a entregar ese aroma. Vamos con lo siguiente. Un perfume que ya tiene años en el mercado, es del 2009, ya vamos a la marca Essica, que ya sí es una marca mucho más conocida, latinoamericana. Y este en particular es el Pulso, Pulso de Essica. Este es un perfume francamente delicioso, exquisito, frutal y dulce, una maravilla realmente. Este es un perfume cuya conformación de notas es muy simple. Esto tiene frutas, tiene una nota especial de cardamomo y de fondo tiene un tabaco dulce muy notorio. Al igual que Thai Essence, esto también es un clon, es una inspiración de que perfume, del querido famoso The One o de Toilette de Dolce & Gabbana. Prácticamente vino detrás a clonar a The One y te diría que hoy día este dura bastante más que The One y esto en un precio de 12-13 dólares lo compré yo. Pulso de Essica, una buena opción nocturna de cumplidos por las notas que tiene. Pulso, no te olvides de Essica. Siguiente. Un cítrico con todas las características de un cítrico limpio, inocente y maravilloso. En este caso estamos hablando de la marca Level y en este caso tengo el ID de Level. Esto tiene un seguro acá arribita. Este ID es un festival de cítricos. Se nota limón, bergamota seguramente, algunas notas acuáticas, algunas notitas verdes. Que hacen que este perfume sea el clásico cítrico estilo noventero. Me recuerda un poquito a lo que es la línea Calvin Klein One, un poquito de Acquadillo. Por ahí anda esta fragancia. Es un perfume muy pero muy rico, muy inocentón la verdad. Pero un cítrico delicioso. A un precio lo compré en 14 dólares. No duele nada reaplicar, no tiene una gran duración. Pero ciertamente es un perfume exquisito, fresco, cítrico. Como nos gustan a veces estos perfumes para el calor. ID de Level. Siguiente. Un perfume bien particular de Essica. Y en particular estoy hablando de este que se llama Uno de Essica. Uno de Essica tiene la intención de ser un perfume, según lo que pude estudiar e investigar. Este es un perfume que lo que quiere es que cada persona, en cada persona huela de manera distinta. Como que cada persona según su pH le va a oler de manera distinta. No sé si sea así o si esto sea mera publicidad. Pero este es un perfume, la verdad, bien rico. Es un perfume donde destacan notas de mandarina, notas de gin tonic. Después tiene jengibre. Es decir, es un fresco, chispeante, muy pero muy rico. Es un perfume algo genérico. Y para hacerte muy sincero, esta fragancia me recordó en mi piel a lo que es, por ejemplo, lo que es Hugo Boss Man del Hugo Boss Cantimplora. Me recordó un poquito a eso. Eso quiere decir que es un perfume súper versátil, bastante fresco, bastante ligero, muy rico, muy económico. Esto también lo compré en menos de 15 dólares este Uno de Essica. Así que es un perfume que te invito a que tengas en cuenta porque está bastante, bastante rico. Siguiente. Un perfume de Natura. Natura ya es una marca que a lo menos de lo que llevo analizado, sin duda, es la marca que tiene mayor calidad. Escuché el otro día, hace unos días, que Natura habría adquirido Avon o Avon o Avon, ¿cierto? Hace poco. Y efectivamente Natura, viendo y explorando estos perfumes de catálogo, siempre es la que destaca por su mayor calidad de notas. Y duración de perfumes también. En este caso te traigo un perfume fresco dulce. Así lo definiría yo. Y este se llama Natura K. El Natura K. Este perfume es del 2017 y salió casi en paralelo con la idea de White, de Yves Saint Laurent. De hecho, tiene elementos parecidos a White. Para mucha gente este sería un clon de Yves Saint Laurent White. Para mí, no. Porque si bien tiene notas muy similares, tiene piña, tiene manzana, tiene geranio, tiene notas limpias. Pero esto luego toma una evolución mucho más atalcada. Esto tiene rosa, esto tiene algunas notas algo similar a la vainilla que le da más dulzor, más cuerpo. En definitiva, tiene una salida muy chispeante, muy cítrica, muy fresca. Pero luego se vuelve un perfume atalcado, un perfume dulzón, un perfume floral, bastante rico. Tiene una muy buena duración, es bastante explosivo. Y es un perfume que ya estamos hablando de precios de entre 20 a 25 dólares aproximadamente. Al menos en Chile lo he visto este Natura K. Una buena opción de uso diario, rico, encantado. Siguiente. Volvemos a Essica y un perfume que la verdad me tiene bastante sorprendido por lo rico que es. Es un perfume juvenil, algo nocturno. Este se llama Magnat Select. Magnat Select de Essica. Este es un perfume que si te vas a Fragrantica, porque este es tan Fragrantica, te vas a encontrar con que este perfume se dicen a qué se parece y te encuentras con que la gente dice que se parece a Bulgari Man in Black. Nada que ver, pero nada que ver. Los colores de la botella probablemente hicieron que gente votara ciegas como que esto se parecía a Bulgari Man in Black y no se parece a Bulgari Man in Black. Este es un perfume que igual destacan aquí notas frutales frescas y unas notas de cardamomo ahí dando vuelta, muy sexy, que le aportan un toquecito algo nocturno a esta fragancia. Es un fresco dulce pero más hacia la noche. Este es un clon a mi juicio o por lo menos se acerca bastante a la idea de 212 VIP de Carolina Herrera. Te estoy hablando del 212 VIP plateado, el primero que salió, no el VIP Black, el VIP. Se parece mucho a esa idea, juvenil, nocturno, encantador, puede generar cumplidos. Y lo mejor de todo es que esto yo lo compré en 13 dólares aquí con una vendedora independiente en Punta Arenas. Una bomba al precio y un rico aroma Magnat Select de Essica. Vamos con el siguiente, el más bomba de todos los que están acá en cuanto a duración y proyección. Un perfume que es una locura en cuanto a calidad de componentes. Esto cuesta menos de 40 dólares y si valiera mucho más yo probablemente por calidad de ingredientes se podría pagar mucho más que por él, digamos. Estamos hablando de la línea Natura Essential, que es una línea bastante amplia. Y en este caso de la Essential Oud y en este preciso momento te presento el Natura Essential Oud Pimienta. Una botella muy bonita, azulada, con una parte rojiza en la parte inferior. Un perfume con una linda forma como puedes ver. Es bien particular la forma que tiene esto, las terminaciones que tiene. Mira, este es un perfume donde claramente la nota protagónica es la nota de Oud. Pero no solo es Oud, esto tiene piñatas de muchos tipos, esto tiene una parte de frambuesa, una parte frutal y tiene una parte oscura de cuero que acompaña. Pero el baile principal, los protagonistas de esta fragancia, como en muchos otros casos, es el Oud y la Rosa. Pero lo bueno es que la Rosa no está tan desatada, no está tan fuerte y no le hacen perder carácter masculino. A pesar de que, ojo, esto perfectamente podría ser unisex, así que tengo que destacar que es un gran perfume, pero sobre todas las cosas, tengo que destacar que esto es una bestialidad. Prontamente haré una actualización de Perfumes Vist Mode y te aseguro que este Oud Pimienta va a estar acá. No es quizá el favorito de mi lista de 10 que te estoy trayendo ahora, pero sí he de reconocer que la calidad de ingredientes, por sobre todo, y más que eso, la proyección y la duración que esto tiene, lo que quieras. Oud Pimienta, esencia de Oud Pimienta de Natura. Siguiente, un perfume que sí que me sorprendió cuando lo compré. No tenía ninguna expectativa, lo compré para probarlo. Andaba buscando de Lebel uno que se llama Blo Glacial, que me gustó mucho, que estoy esperando que me llegue. Pero, como no tenía un Blo Glacial, me fui por este que se llama Blo Supreme. Blo Supreme de Lebel. Este es un perfume que realmente me sorprendió. Una exquisitez realmente. Este es un perfume que es un azul por antonomasia. Este es un perfume azul, pero por todos lados le hace honor a su nombre. Pero aquí las notas que más destacan es la nota de salvia. Mira la parte que tiene destacada. Una parte de salvia que está en el corazón de la fragancia y recorre toda la fragancia. Una parte fresca en la salida. Y luego de esta parte cítrica, fresca y salvia, aparece una nota de abatonca que lo endulza. Y siempre el abatonca, cuando aparece mezclado con perfume fresco, da un aporte bastante interesante. Recuerda lo que es, por ejemplo, Versace Buron. Que tiene ese lado de abatonca que le otorga a esto un lado bastante, bastante interesante. Blue Supreme. Una locura de fragancia. Me encantó. Lo compré creo que en 13 dólares. Que 12, 13 dólares. Una verdadera locura. Tiene una muy buena duración este Blue Supreme. Se integra a la lista de fragancias azules que ya te traía un video. Más adelante haré alguna actualización. Pero este Blue Supreme es exquisito realmente. En último, un perfume que esta línea de Natura que se llama Homen, 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 en realidad, Homen de Natura. Esta es una línea maravillosa con unos ingredientes cálidos impresionantes, al menos lo que he probado yo. En primer lugar te traigo este Natura Homen. En primer caso es el Homen Tató. O Tató, no sé cómo se pronuncia. Natura es una marca brasileña, ¿no es cierto? Y este Homen Tató es un perfume que tiene unas notas especiadas claramente. Aquí también está el cardamomo. Hay una parte de cuero muy presente. No lo declara, pero yo siento una parte como de tabaco con vainilla. Algo alicuradito probablemente. Y este es perfume. Te tengo que decir que esto sí que es un clon. Es una inspiración, pero brutalmente clara, de nuestro querido Bulgari Man in Black. Es muy parecido. Creo que la gran diferencia con Man in Black es que este es algo menos oscuro y es algo menos denso en cuanto a la nota licorada. Pero el resto es idéntico. Es la misma columna, es la misma estructura. Esta es una maravilla de perfume realmente. Homen Tató de Natura. Una cosa realmente destacada que la coloco acá. Esto ya me costó alrededor de 24 o 25 dólares. Son un poquito más caros, pero justifican su precio sobradamente. Y por último, el que más me ha sorprendido de los perfumes de catálogo hasta hoy. Me falta mucho por aprender. Me falta mucho por llegar. Hay algunos que vienen en camino. Me viene la esencia almirra. Me viene la esencia del elixir. Ya vienen en camino, pero todavía no los tengo. Pero hasta ahora, de lo que conozco, este maravilloso perfume que se llama Natura Omen Dom, es hasta ahora el rey de los perfumes. Este Omen Dom, al igual que el anterior, tienen tapa imantada. Es que lo han hecho todo bien con estos perfumes. Este en particular te lo traje ya el otro día en un ranking de fragancias más económicas. 10 de 10. Esto es una bomba increíble. Esto tiene abatonca. Esto tiene vainilla. Tiene una sensación que le debe ser el abatonca como de chocolate. Tiene bastante cardamomo, muchísimo cardamomo, muy sexy. Y una madera de sándalo que está presente en la fragancia y que le dan un aire cremoso a la fragancia. Realmente exquisito, realmente impresionante. Potente a más no poder. Encantadora a más no poder. Yo te dije en el video anterior, este perfume se parece bastante a este perfume de Arabian Oud. El Desert Falcon Luxury Edition. Va por la misma línea porque tiene esa parte de sándalo y esas partes especiaditas nocturnas que hacen que este perfume sea una bomba maravillosa. Este es el perfume Omen Dom, hoy día de natura, que más me ha sorprendido. Así que amigos míos, espero que esta lista de primeros 10 perfumes de catálogo les haya gustado. Si fue así, por favor, como siempre, dale like. Comparte el video. No olvides, como te dije al principio, de suscribirte a este canal que estamos trabajando día a día por ustedes. Los espero en el Instagram, por ciertos fragancias en la Patagonia, donde serán bienvenidos. Y nos vemos amigos en la próxima. Cuídense mucho, que estén bien. Chau, chau.